Un balón aéreo Un balón aéreo La hipoteca a mi vida destruye El bar es mi tempo sagrado Refugio fuerte en mi casa linda Mi luz en la oscuridad, mi seguridad Desde cuando la pasta es todo Y el que manda es el banco central Entre miseria y tanta pobreza Te doy mi Dios por una cerveza Cuando la vida no me va bien Y la salida no se ve La cervecita un gusto me da Y la tristeza ya se va Cerveza es mi Dios El Dios me dice adiós Me separa de mi mente O para esta noche duro para siempre El Dios es solo uno Religiones muchas hay En mi caso no las hay dos La cervecita es mi único Dios Todo el mundo lo sabe bien La vida real no es burlesca Lo que no da la alegría son El Dios es solo uno Y la muerte real no es fire La inglesa es miyo La vid độ Perdona a mi padre, pero yo quiero cerveza Como la leche de mi madre Pero Dios es solo uno, cerveza, cerveza Pero Dios es solo uno, cerveza, cerveza Cuando la vida no me va bien Cerveza, cerveza, cuando la vida no me va bien Cerveza, cerveza, el Dios es solo uno Cerveza, cerveza, el Dios es solo uno Cerveza, cerveza, cuando la vida no me va bien Cerveza, cerveza, cuando la vida no me va bien Se me sabe, se me sabe